Moises Caicedo hace historia en el mercado de verano de la Premier League. El ecuatoriano está próximo a salir del Brighton y todo parece indicar que su destino es el Liverpool de Jurgen Klopp. Los de Anfield, según Fabrizio Romano, ofrecieron 110 millones de libras esterlinas, es decir, más o menos 127 millones de euros por Caicedo, una oferta irrechazable que el Brighton habría aceptado de inmediato, por lo que Niño Moy se convertirá en el mediocampista más caro de la historia del fútbol. Chelsea y Liverpool pujaban por Moises Caicedo y el Brighton fue claro, la mejor oferta se lo lleva y el Liverpool superó los 100 millones de libras que ofrecía el Chelsea. En este momento, en la madrugada de Inglaterra, según Fabrizio Romano, se están redactando los contratos para que Niño Moy firme y sea nuevo jugador de Liverpool. El equipo de Anfield no quiere sorpresas y desea que oficialmente ya sea su nuevo fichaje de verano. Este viernes Niño Moy pasará las pruebas médicas y seguramente tendrá su primera charla con Jurgen Klopp. Un ecuatoriano haciendo historia en la Premier League, Niño Moy se convierte en el ecuatoriano más caro de la historia y además en el mediocentro más caro de la historia del fútbol.